Hola a todos, después estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más Y en esta ocasión para hablarles de una polémica que está surgiendo bastante fuerte con Horizon Forbidden West Honestamente si hago este video es porque realmente me parece bastante risible Lo fácil que es ya manipular tanto a la prensa de videojuegos como a la comunidad, haters, fanboys, etc, etc Y como de una tontería, y no me refiero al caso de lo que les voy a hablar en esta ocasión, de Aloy y Subaru No, o sea, eso es hasta gracioso, sin embargo, algo que no debió llegar para tanto Pero está generando un ardor y una sarta de comentarios tan fuera de lugar y tontos que me sorprende Incluso metiendo a youtubers grandes, que no deberían algunos ni opinar en estos casos Porque no vas a quedar bien parado Entonces con Horizon Forbidden West, ahorita ha habido varias polémicas La que a mí me causó más gracia fue la de, pues, el NPC Que se ve muy mal, unos gráficos muy, muy malos Y es gracioso porque lo comparan con el caso de Craig de Heido Infinite Hasta que uno en MMD, pues al menos yo tenía ojos, ¿no? Entonces, este me parece divertido Porque también es una muestra que no debes de escupir al aire, mijo Porque te puede caer y con gargajo incluido, ¿no? Entonces, la gente, por eso se me hizo gracioso Pero en el caso de este tema, ya es un poco diferente Ya que el origen de todo esto fue, aparentemente, en una cuenta en Twitter Ya saben, Twitter, el berrotadero de vomito yo, por excelencia Donde un usuario puso una imagen, pues, destacando un poco la mejilla de Aloy Y como pueden apreciar, se le ve como unos pelillos, ¿no? Bastante impresionante Y si bien esto se pudo tomar de dos maneras Uno, como una broma, un meme Y dos, lo impresionante que es este juego a nivel detalle Dices, ¡guau! ¿no? O sea, hasta en eso pensaron Y es bastante impresionante Sin embargo, hasta con ver el nombre de la cuenta Xbox Without Activision Exclusives Xbox sin las exclusividades de Activision Bueno, desde el nombre te das cuenta Que es un troll No hace falta investigar mucho Puedes simplemente ver los tweets de esa cuenta Y te vas a... y vas a notar que... Sí, es un troll Le gusta hacer ese tipo de cosas Pone, pues, más imágenes de él Alimentándose el odio de los trolls O bañándose con las lágrimas De los de Sony o de los haters Bla, 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 ¿no? Entonces, para empezar Por qué demonios Con una cuenta que se nota Es enteramente troll La... Sobre todo la prensa de videojuegos Lo llega al punto De... Engrandecerlo Y hacerlo una nota E incluso viral Se los juro que no lo entiendo Y para que vean que no miento Eh... Dejenles... Leo la... Desde el titular Eh... Eh... Horizon Forbidden West En una página de prensa La barba, entre comillas De Aloy Causa controversia en las redes sociales Y pone un subtítulo, ¿no? Unas letras pequeñas Algunas personas Descubrieron que las mujeres También tienen bello facial Desde ahí te das cuenta De la intención de la prensa La prensa Siempre siendo prensa Sin la más mínima vergüenza Las vergüenzas Sucia ramera Jejeje Y... Eh... Bueno, ya de lo que hablan Ponen otro Título, ¿no? Subtítulo ¿En serio jugadores Critican la barba de Aloy? Y ponen En... En específico En un momento del metraje Podemos observar Un close up Del rostro Al rostro de Aloy El cuidado a los detalles Es impresionante Pues incluso Podemos ver Los bellos faciales De la protagonista En la versión De Playstation 5 Y ciertamente Es impresionante Que en juegos Ya está Cuiden esos detalles ¿No? Continúan Sin embargo Ese elemento Natural Del rostro Del personaje femenino Levantó Algunas cejas En la comunidad Parece Que existen Personas Que desconocían Que las mujeres También tienen Bello En algunas partes De su cuerpo Incluido el rostro Y ya ponen En lo que Puso esa cuenta Troll ¿No? Que a todo mundo Él hizo la imagen Supongo O la consiguió De algún lado Y ponía la pregunta ¿Puedes explicarme Por qué diablos En esta ocasión? En esta ocasión Y también Ya sucedió Antes La gente Que Oh Es que Es que tú no conoces Lo que es una mujer Jamás has tenido A una mujer cerca Se los juro que Esa es la Una de las respuestas Más concurrentes Que Es que tú no sabes Lo que es una mujer ¿No? Por amor de Dios Eso es algo Conocido por todo mundo Pero Como A la mayoría Obviamente No les gusta Reflexionar Más allá De dos segundos Pues Lo dan Como si alguien De verdad Pensara eso Y su respuesta Es que No conoces A una mujer Y esta Cuenta Troll Este usuario Se aprovechó De ello Para estar Mandando su imagen A la mayor cantidad De youtubers Que pudiera O gente Que le reaccionara Con la finalidad De hacerse viral Y lo consiguió Por ejemplo Llegó la imagen Al Rubius Y su respuesta Fue ¿No? Y esto sorprende Estás diciendo abiertamente Que eres virgen Y que no has estado Con una Cerca de una mujer En tu vida Voy a Rubius ¿No? Bueno Y muchísima gente ¿No? Muchísima gente Que estuvieron Entre comillas Reaccionando Y vean como Todos van exactamente Hacia lo mismo ¿No? Uno le pone También en respuesta Me alegra saber Que hay gente Con menos afecto Femenino Que yo Otro ¿Por qué los gamers Se esfuerzan Tanto en demostrar Que nunca han estado Cerca de una mujer? Sí Seguramente Otro comentario ¿No? O respuestas Mejor dicho Este hombre Ha hecho Probablemente El mayor ridículo De la historia En internet Y no borra el tweet Es increíble ¿Por qué crees Que no lo borra? Porque se cumplió Subcometido Mijo Hacerse viral No es que Él lo piense Literal Está Este Buscando Ese tipo De atención Otro comentario Alguien Nunca ha estado Más allá De cinco pies De una mujer ¿No? Otro comentario Bueno Otra respuesta Mucho Yoriquear Con quien Mucho Mucho Yoriquear Con que quieren Ultrarealismo Y Teraflops Y luego Resulta Que no saben Cómo es La gente De verdad Otro comentario Este se me hace Hasta un poco Más No deberían Hacerlo Un youtuber Analista De bits Hasta donde sé Este se enfoca En hacer Comparativas Gráficas Entre sistemas Cuando Tu labor Es esa Lo último Que debes Hacer Es meterte En estas broncas Porque tu Creibilidad Se pierde Al meterte O al tratar De defender Algo Te haces Ver Que tienes Cierta Preferencia Y no debería Pero Bueno Aquí lo hizo Este analista De bits Eloy También tiene Pelusa En el bigote Y la barbilla Lo digo Para que Los sorprendidos Por el bello Corporal Femenino Puedan ver De cerca Algo Tan insólito Como es El rostro De una mujer Manteneos Vírgenes Todo el tiempo Que podáis Que nadie Os arrebate Vuestra flor Grandes Él te pone Las imágenes De Eloy Y Hace Una Burla Lo cual No debería ser Te ves Mal Y peor Aun cuando Estás cayendo En exactamente Lo que quiere Un troll Te ves Extremadamente Mal Y esto Surge Bastante Cuando Deberíamos Verlo Como algo Gracioso De hecho Salieron Por ahí Bastantes Memes O Imágenes Del asunto Deberíamos Tomárselo A broma Por ejemplo De yo Que soy Más fan De Xbox Cuando salió Lo de Craig Yo no hice Video ofendido ¿Por qué Dicen Esto de Xbox Xbox Son estupideces Es eso Simplemente Tómalo Como a broma Se veía Se veía Gracioso El Craig Hasta La gente Lo quiso Agarrar De mascota De Xbox Y lo único Que debías Pensar En ese Entonces Mejor Retrás No Si se nota Que le hace Falta Más que Trabajo A Halo Infinite En este Caso Con Horizon Forbidden West Si estás Viendo Mijo Que Ya Tiene una Calidad De detalle Tan alta Que hasta Se ve El vello Facial Oye Deberías Estar Contento Y tomártelo Todavía Más A broma Pero No Muchos Salen Con eso De Nunca Has Conocido Una Mujer Y No Lo Has Tenido Cerca Es Lo único Que Se les Ocurre Y Desde Ahí Ya Estás Cayendo En Las Garras Del Troll Y Te Estás Haciendo Como Se Le Da Su Regalada Gana Ahora La Pregunta Sería ¿Por qué Algo Como Esto Que Podría Tomarse Como Una Broma Nada Más Escala A Tanto Que Llega A Serse Viral Y Mucha Gente Se Ve En La Necesidad De Defender A Aloy So Bajando A Quien Hizo ese Meme Con Lo Es Que No Conocen A Las Mujeres Como Tratando De Rebajarlo Es Bastante Irónico Porque Hace Tiempo Cuando Fue El Caso De Craig Con Halo Infinite Bueno Muchas De Estas Personas No Se Cansaron De Burrarse De Xbox De Microsoft Y De Una De Sus Sagas Insignias Pese A Que Solo Era Un NPC La Bueno La Vida Es Irónica Damas Y Caballeros Y Pues Salió El Caso De Sus NPC Que Están Todavía Peor Y Pues Es Bastante De Risa No Por Eso Digo No Escupas Al Airo Te Puede Caer De Vuelta Sin Embargo Si Hablamos Del Caso De Aloy Deberían Estar Contentos De Que Al Menos Con El Personaje Principal Cosa Que También Se Hizo Con Master Chief Pero Aquí Es Todavía Más Le Dan Tanto Detalle Que Hasta Ahorita Estamos Hablando De Los Bellos Faciales De Un Personaje Es Impresionante El Nivel De Detalle Para El Personaje Principal Y Las Cosas Importantes Deben Estar Igualmente Detalladas Sin Embargo Lejos De Que Lo Tomen Como Una Broma O Un Meme Todo Esto Y Les Impresione Y Les Den Ganas De Jugar Horizon Forbidden West Por El Nivel De Detalle Dices Ok No No Me voy A Ofender Esto Se Debe A Que Hay Un Gran Fanatismo Por Playstation Muy 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 Enfermo No No Me Lo Creo A Que A Que Punto Llega Ya Sucedió Hace Tiempo Cuando Fue El Caso De La Cara De Aloy Que Se Veía Bastante Llenita Un Poco Gordita Y Que No Cuadraba Con Su Cuerpo Y Era Lo Que La Gente Empezó A Decir Si Algunos Con Memes Con Bromas Con Burlas Lo Que Quiera No Pero El Punto Era Que El Público Buscaba Oye Sabes Que No Cuadran Simplemente Afinale La Cara Un Poquito Y Eso Es Todo Que Fue Lo Que Pasó Por El Fanatismo Ok Vamos A Atacar De La Misma Manera Se Acuerdan Que Esa Gente Empezó A Tratando De Denigrar A Los Demás Diciendo Que Simplemente Querían Muñecas En Los Videojuegos Para Estarse Pajeando Se Acuerdan Que Se Decía Mucho Eso Notan Que No Es Muy Diferente A Lo Que Dicen Ahora Es Que No Conoces A Las Mujeres Y Todo Eso Es Por Ese Fanatismo Cuando Oye No Estamos Diciendo Que Queremos A Eloy En Traje De Baño Que La Queremos Con Más Pecho O Más Trasero Que Se Vea Más Sexy No 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 Era Simplemente Corrige Su Cara Un Poco Nada Más Solo Afinarle Los Detalles Un Poco De La Cara Y Punto Pero En aquel Entonces Yo Creo Que Se Acordaron Como Se Ofendieron Y El Tema De Cómo Debe Ser La Mujer En Estos Días En Los Videojuegos Se Hizo Bastante Fuerte Y Ahora Simplemente Con Algo Que Ni Siquiera Debe Ser Corregido Y Nuestra La Gran Atención Al Detalle No También Se Ofenden Y Sienten La Necesidad De Ir A Defender A Eloy Un Personaje Ficticio Y Es Bastante Impresionante Pero También Es Muy Peligroso La Prensa De Videojuegos Esto Lo Usan Porque Son Hipócritas Son Los Que Más Hablan De No Es Que La Guerra De Consolas Y Lo Exprimen Hasta El Hartazgo Porque Saben Que Les Conviene Pero Con El Público En General Si Es Muy Peligroso A Que Punto Se Está Llegando De Que Por Cualquier Tontería Y En Este Caso Con Orison Forbidden West Que Es Hasta Algo Común Hoy en Día Un Meme Por Amor De Dios Me Ofende Y Voy A Atacar Y Denigrar A Los Demás Incluso Si Es Un Drol Todo Mundo Ofendido Y Todos Llegan A La Misma Conclusión No Conoces A Las Mujeres Bastante Impresionante Y Muy Muy Peligroso Pero Bueno Con Esto Termino Este Video Ustedes Díame Que Opinan De Todo Esto Es Un Tema Bastante Interesante Y Un Gran Reflejo De Cómo Es Muy Fácil Controlar Tanto A La Prensa Como A La Gente Bien Muchas Gracias Y Nos Vemos En Otra Ocasión